Y dale, dale, en vivo Hola Hola, mi corazón ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Necesito que haces eso si lo puedes dejar agarrado a los demás Entonces, te dediquen los brazos No, no, tranquila, que la tengo solamente con esto Ok, solo con esto Bien Bueno, regresame hoy Y dije, bulla de tocar con los corazones De todos los que han visto Como la filia de vos Cuéntanos del proceso creativo de este álbum Wow Legado es un álbum que yo duré aproximadamente un año y medio haciendo Muchísimas altibajos Mucha confusión con la definición de los géneros Por eso tuve que tomar la decisión de hacer una fusión De mi voz con lo que está actualizado Y obtuve como resultado Legado Ha sido difícil, pero yo no me puedo creer que estoy aquí hoy Con Legado ¿Qué podemos encontrar en este disco? ¿Es una variedad muy grande en géneros musicales? Sí, sí Realmente Legado está basado en el pop Desde mis inicios yo he sido una artista pop Ese es el centro Tiene reggaetón Pero con sus toques Que pues me hacen que reconozcan que es mi música Y tenemos trap Tenemos baladas, tenemos R&B Hay un hip hop con Lápiz Consciente Que salió hoy el video Sí Se llama Don't Go Pero todo tiene como esa base bonita De donde se puede destacar la voz Y el álbum está compuesto un 95% por uno ¿Cómo fue llevar a Lápiz a tu terreno? ¿O tú llegaste al terreno de Lápiz Consciente? Ah, Lápiz Puedo de mí Y me dijo que Bueno, nos reunimos en un proyecto Que se estaba realizando en Santo Domingo Y me dijo Yo quiero hacer un álbum contigo Tenemos un álbum Que viene próximamente Y esa canción Me la robé del álbum Y le dije Mira, yo la quiero para mi álbum Y me dijo No, no, lo mejor Y después bueno Me dijo Como estaba Así que no Y pues sí Vieron un proyecto muy lindo con él De 8 o 9 temas Pero esa la saqué de ahí Dijiste que es la más especial Del álbum ¿Qué la has especial? Es linda Es linda Tiene un Es que tiene todo Gracias Tiene todo Tiene español Tiene inglés Tiene R&B Tiene hip hop Puedo rapear Puedo cantar Está completa Y letras limpias Las composiciones Me llama la atención Las tres interpretaciones que hiciste Háblame de las composiciones De este álbum Ese álbum Me marca mucho Porque Aunque puedan haber historias De otras personas Casi todas son mías Cosas que me han pasado ¿En quién te inspiraste? En todo lo más ¿En qué te inspiraste? Me imagino que en su marido Bueno, no, no, no Mi marido es todo Contéstame ¿En quién te inspiraste? Me inspiré en cosas pasadas Que me han ocurrido Anteriormente Solamente pueden haber Una o dos historias Que me hayan contado Pero sí Sí es muy personal El álbum legado Marta ¿Cómo hiciste para romper el hielo De esos 10 años Y volver a tu público? Yo tenía mucho miedo Yo tenía mucho miedo Porque yo no sabía Lo que iba a hacer Yo no sabía Lo que iba a hacer Porque es que Todo ha cambiado tanto La gente no sabe bien Qué es lo que quiere escuchar Ven algo Que está mal puesto Y lo aplauden Ven algo Que se hace Una gran inversión Y una cosa bien puesta Y no lo aplauden Entonces yo me vi Entre ese dilema Yo dije Ay yo lo voy a ligar Y voy a dar algo Que sea yo Que no sea nada Y sí Y sí Totalmente Me gusta contar Cómo soy Quién soy Lo que he podido lograr A través del tiempo Como mujer No solamente como cantante ¿Qué esperas Con esta travesía? Espero que me vaya bien Porque esto es lo que yo amo Yo lo hago por amor Yo no lo hago Por otra cosa Amo los medios Ustedes lo saben Que han estado conmigo En todas Altas y bajas Pero esto es parte de mi vida Yo canto desde que tengo Dos años de edad Entonces ya esto Yo lo hago porque amo Porque tengo pasión Y por supuesto Me interesa una reacción Positiva del público Porque indica Que voy por el buen camino Cierto Con la música Pero realmente Yo lo único que estoy haciendo Es lo que amo Y dejando que todo fluya ¿Quiénes han aportado A este tema A este disco Desde el punto de vista De la producción De la composición Sin por si Solamente tú Y FI Vaquero También dio algunos detalles O te dio algunos consejos Con esta producción No, para nada ¿Cómo son amigos? Sí, pero no No, para nada En esta producción No tiene nada que ver Pero le agradezco mucho Que me apoyó Me subió a sus redes Y eso yo lo voy a Lo voy a agradecer siempre En el proceso de composición Es un 95% Mío Yo me Me sumergí En un Tiempo Que hasta Depresión me dio ¿Por qué esperaste tanto? Porque no era el tiempo Porque no estaba lista Porque las cosas No se hacen a lo loco Porque he hecho tantas cosas A lo loco Y me han salido mal Que definitivamente La mujer que yo soy Hoy ya no me va a permitir Hacer cosas por mitad En ese momento ¿En ese momento de depresión ¿Pensaste dejar la música? Sí Todo el cantante Todo el músico Siempre ha pensado dejarla Porque es que es un camino Muy difícil Y mucho más para mí Que ya he pasado Situaciones difíciles Por las cuales Probablemente yo siempre Voy a ser señalada Pero yo quiero alzar mi voz Pues porque Lo que quiero que escuche Esa mi talento Y además Todos tenemos ahora Es una oportunidad Y yo he demostrado Que yo voy caminando Por donde tengo que caminar Como dice Que ha sido señalada ¿Qué diferencia Puede esperar el público Ahora En la muerte de ahora A diferencia de la de Lo han visto Mis acciones hablan solas Mi forma de yo manejarme De mantenerme lejos De cosas que me puedan hacer daño De personas que no sean Buena influencia para mí De mantenerme estudiando De mantenerme grabando De no hacer escándalos Yo creo que eso es lo que Puede hablar solo de mí Después de esto ¿Qué viene? Vienen muchísimas cosas Señores Yo también ¿Bembo? No, no, no Ya yo hice dembo Ya yo pasé por ahí Y ya va a hacer música de verbo Exacto Yo quiero ser una Adel Dominicana En donde se le dé el valor Caramba El regalo que papá Dios me dio Yo no lo voy a desperdiciar más Además también tengo planes De llevar mi historia a la pantalla Espérenlo bien prontito El dinero de tu esposa En ese proceso Ya que le has dedicado Tanto tiempo a la luz Y tú estás porque Mi esposo bello Él no es del medio No sé La luz molesta Simplemente siempre está apoyándome Ha sido una bendición para mí Mi niño te encamino Plan Es que yo no puedo ahora En el tiempo que tú viste en España ¿De qué te sirvió? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Me encantó Miren, ustedes saben que Yo creía que yo nunca más Me pude salir de República Americana Y yo se lo pedí a Dios O sea De rodillas Le dije Papá Dios Dios mío Esta mujer también Hizo todo lo imposible Mi manager Hasta que pudimos llegar Pudimos pisar Lugares donde Donde descanté Me fue muy bien en Suiza También en España Fui a algunos lugares Me fue bien El viaje fue con enfoque Hacer varios audiovisuales Que están disponibles En mi canal de YouTube Lo pueden ver Y aprendí muchísimo Aprendí Nuevas culturas Aprendí mucho de la música Porque España Es un lugar muy rico En cultura musical Hice algunas cosas Con personas de allá Que pronto Tienen que salir ¿Y la proyección? ¿La proyección de la imagen? Me gusta Me gusta Me gusta Después de mi pérdida de peso Y todo eso Como que le cogí un chin el gusto A Modela Y muchas marcas Pues se han hecho Presentes conmigo Revistas internacionales Españolas Estaduridenses Que le gusten mi imagen Y pues De lo que dando también ¿Y después que subiste Ya el legado A la plataforma ¿Cómo haces? Muchísimo bien Casi 100 mil streams En menos de 24 horas Para mí Eso vale mucho Porque son orgánicos ¿Y cualquier nombre de legado? ¿Cómo te vamos a ver Cuántas las historias En la televisión? Bueno Durama, show Nah Yo quiero hacer una serie De televisión Porque es que son Demasiada parte Ustedes conocen una parte Cuando ustedes vean Eso van a caer pase Hay demasiado Hay demasiado ¿Por qué nombre de legado? Legado Porque es lo que quiero dejar No solamente como cantante Sino como mujer Como persona Por eso quiero contar mi historia Porque la gente solamente sabe Lo que cree que vio Y lo que cree que escuchó En un ámbito más profesional ¿Cómo se siente Marta De haberse graduado de la universidad? Casi me graduo Casi todavía Casi me graduo Cuatro Faltan cuatro materias ¿Qué carrera? Lenguas modernas Mención turismo Pero me siento feliz Estudiar cambió muchísimo Mi forma de pensar ¿Sigues hablando en Uber Para llegar a la universidad? No, pero si lo tengo que cogerlo Lo cojo Feliz Y no me da vergüenza Nada de lo que yo tenga que hacer Dignamente Para llegar a cumplir Con cada una de las metas Que tengo en la vida No me da vergüenza nada Gracias Gracias Éxito Gracias Gracias